He encontrado algo ahí fuera. ¿Ah, sí? ¿Qué es otro locrón? Un Jedi de la era de la Alta República que logró conservarse en Pacta. Da Ganguera. Lo liberé. ¿Y qué pasó? Que me atacó y se escapó con los piratas del caos. Es al que estaban buscando. Dice que los Jedi lo traicionaron y se pasó al lado oscuro. ¿Estás bien, chaval? Tanalor. Es real, Gris. ¿Está oculto en algún lugar del abismo? ¡No, eso es imposible! El abismo se traga todas las naves que se acercan. La República halló cómo atravesarlo hace siglos. Por eso construyeron la antena en el bosque. Un mundo oculto al que nadie ha podido llegar en cientos de años. Si se descubriera cómo atravesar el abismo, podríamos desaparecer. Del todo. Sin piratas del caos ni cazarrecompensas. Sin imperio galáctico. Igual me estoy columpiendo, pero parece un lugar que podría convertirse en hogar. Sí. Podría ser un hogar. ¡Quítalos míos! Bueno, me vuelvo a la cantina. Oye, Gris. Me vendría bien un buen piloto. No sé. A ver... Parece que te las apañas bien solo. Aunque podrías limpiar la tela de Potol y de vez en cuando... ¿Conoces la mantis mejor que nosotros? Mejor que nadie. Ah, Cal... Lo siento. Atrás quedan mis mejores días. Ni puedo sujetar las cartas sin temblar. Sé que las cosas no son como antes, pero... No sé si podré hacer esto sin tu ayuda. ¿De verdad te sientes así? Bueno, supongo que Monk puede encargarse de la cantina. Está hecho. Vale. ¿Te apuntas? Aunque no sacarás muchos créditos. Cal... Esto es mejor que cualquier golpe. Imagínatelo. Sin estar siempre alerta. Un sitio seguro para nosotros. Y nuestros seres queridos. Si alguien sabe de un mundo Jedi perdido... Ese es ir. ¡Yedda! ¡Ya va siendo hora de que visites a eso! Vale, voy a preparar algo de comida antes de partir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!